Los enfrentamientos entre Antigónidas y Nabateos fueron tres conflictos militares iniciados por el general Antígono Monostalmos contra los árabes Nabateos en el año 312 a.C. Tras la muerte de Alejandro Magno en el año 323, su imperio fue disputado entre sus generales, incluido Antígono, quien durante algún tiempo controló el Levante. Al llegar a Edom, justo al norte de Petra, Antígono se dio cuenta de la riqueza de los Nabateos generada por las caravanas comerciales de especias. Las tres incursiones contra los Nabateos fracasaron o terminaron en un desastre para los macedonios. Antígono conquistó el Levante durante las guerras de los Diádocos y esto le llevó a las fronteras de Edom, justo al norte de Petra, como ya mencioné anteriormente. Antígono tomó conciencia de la riqueza de los Nabateos, los cuales vivían en la cercana región desértica. La fuente de estos hechos es el historiador griego Diodoro Ciculo, quien utilizó comentarios de uno de los generales griegos involucrados en los enfrentamientos. Los Nabateos generaron riqueza a partir de la ruta comercial que pasaba por su capital Petra. Incienso, mirra y otras especies fueron transportadas en caravanas desde Eudemón a través de la península Arábiga, posteriormente por Petra y hasta el puerto de Gaza para su envío a los mercados alrededor del mar Mediterráneo. Los Nabateos cobraron impuestos a las caravanas y les brindaron protección por la cual se les pagaba. Antígono, viendo una oportunidad, nombró a uno de sus oficiales, de nombre Ateneo, para atacar a los Nabateos y tomar sus rebaños como botín. Ateneo marchó con 4.000 hombres y 600 jinetes hacia Petra, la fortaleza de Nabatea. Durante la noche, mientras los hombres Nabateos estaban fuera comerciando, viniendo de Judea y después de tres días de viaje a lo largo de 160 kilómetros, Ateneo capturó el lugar fácilmente ya que solo estaban presentes mujeres y niños. Y las tropas cargaron con tanto incienso y mirra como sus animales permitieron, robando alrededor de 13.7 toneladas de plata. Las mujeres y los niños fueron raptados para venderlos como esclavos. Ateneo y sus tropas se reagruparon cuando amaneció y partieron hacia su lugar de origen, acampando a 36 kilómetros de distancia, asumiendo que estaban a salvo de los Nabateos. Descubiertos por algunos nómadas mientras se marchaban, una fuerza de caballería de camellos de 8.000 jinetes, superior a los caballos en un terreno tan árido, vino en su persecución solo unas horas después. Algunos prisioneros escaparon del campo por la noche y lograron avisar a las fuerzas Nabateas sobre el paradero de los griegos. Estos atacaron a los griegos con jabalinas mientras dormían y liberaron a las familias. Los 4.000 soldados de infantería fueron asesinados, pero de los 600 jinetes, unos 50 escaparon. Los Nabateos enviaron una carta de queja en arameo, la lengua franca del antiguo oriente medio, a Antígono. La carta sostenía que los Nabateos no querían la guerra, pero se vieron obligados a atacar a los griegos en defensa propia. Antígono respondió que Ateneo había actuado por su cuenta y que, en efecto, los Nabateos estaban excusados. A pesar de lo sucedido anteriormente, Antígono envió a su hijo Demetrio con 4.000 jinetes y 4.000 infantes a marchar hacia Nabatea. La fuerza estaba ligeramente armada y equipada con provisiones de alimentos. Sin embargo, los Nabateos miraron con desconfianza la carta anterior de Antígono y habían establecido puestos de avanzada en la cima de una montaña. Después de tres días, los griegos se reunieron para la batalla solo para encontrar a los árabes completamente preparados. Habían despedido a sus rebaños y habían concentrado lo que quedaba de su riqueza en lo alto de una montaña que estaba en manos de combatientes que lograron repeler una serie de ataques macedonios. Al día siguiente, Demetrio exigió que se le proporcionaran prisioneros políticos y valiosos obsequios como tributo. Sin embargo, no recibió el tributo exigido y se retiró. Plutarco escribe más tarde que, gracias al liderazgo frío y decidido de Demetrio, intimidó tanto a los bárbaros que les capturó 700 camellos y grandes cantidades de botín regresando sano y salvo. Después del fallido enfrentamiento de Demetrio con los navateos, éste se quedó junto al mar muerto para aprender más sobre su industria del betún. Los habitantes de la zona, incluidos los navateos, salían en barcos a recoger las muestras, que eran un bien muy caro en el mundo antiguo. Demetrio informó a su padre sobre esta rentable industria y cómo podría aprovecharse para apoyar sus ambiciones imperialistas. Antígono decidió enviar una expedición al mar muerto. Los navateos, furiosos por otra incursión griega, mataron a la mayor parte de la expedición con flechas. A la luz de esta derrota, Antígono abandonó sus planes y se ocupó de asuntos más importantes. Posteriormente, durante la batalla de Ixos en el año 301, los antigónidas perdieron ante una coalición griega que incluía a los celéucidas. La serie de guerras entre los generales griegos terminó con la disputa de las tierras de la actual Jordania entre los Ptolomeos con base en Egipto y los celéucidas con base en Siria. Mucho más tarde, los navateos volvieron a enfrentarse a los griegos, pero esta vez con los celéucidas en declive terminal. En la batalla de Caná del año 84 a.C., los navateos obtuvieron una victoria decisiva sobre los celéucidas en la que fue asesinado el rey celéucida Antíoco XII. Pero ese es tema para otro video. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y suscríbanse para más contenido. Relacionado con historia antigua e historia de Macedonia. Hasta la próxima.